El subproceso de gestión ambiental y la oficina de promoción y divulgación ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo la actividad denominada Semana de los Basureros Limpios. Será del 27 al 30 de septiembre, con el fin de motivar tanto al comercio como a los hogares en la ciudad de San Isidro de El General para que se sumen a la iniciativa. La intención es que participen en la campaña de limpieza de los basureros o recolectores de residuos existentes frente a los lugares de trabajo o bien de los hogares. La intención es realizar esta acción según el horario de colección de residuos de su barrio para que sean retirados por el servicio. En ese sentido, motivan a los participantes a que envíen una fotografía del basurero limpio con los datos personales y nombre del sector al correo electrónico ambiente arroba mpz.go.cr.